Hola chicas, como estan? Bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Doris para todos ustedes que son nuevas No se olviden de suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo y no se pierdan ningún otro video que yo este subiendo Ahora chicas les traigo un video super emocionante, como pueden ver aqui, yo tengo mi cara puesta Pero me falta una cosa, si no se han dado cuenta, no tengo cejas, este, tengo cejas pero yo creo que llegue tarde a la reparticion de cejas Cuando Dios las estaba dando, pero bueno, les queria explicar un poquito, esto es una estampa, como pueden ver aqui Es una estampa de cejas y dice que no deja ningún desorden, que no te mancha, nomas lo que hace es rellena y te deja una ceja perfecta Asi que esto lo vamos a poner a prueba hoy con ustedes para ver si es cierto, como pueden ver aqui chicas es de la marca Kiss Y yo agarre el color dark brown, osea café oscuro y se mira algo asi, asi que ahorita lo vamos a abrir y ver como funciona esto Bueno, según esto tiene una abertura facil, oh si super facil chicas, miren, eso fue facil, no es como esos plasticos que tienes que agarrar la tijera Y si no la cerratrucha, no se ni como se dice, y que tienes que cortar y no, 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 esto es super facil, nomas lo abres asi y ya estuvo, nomas es super facil, asi y ya Esta es la esponjita que trae el aplicador, viene en esto de aqui y esta es la esponjita, es como una estampa asi Viene la otra aqui chicas, dejenme ver, viene la otra aqui, osea se que lo que vamos a hacer es nomas agarrar estas dos esponjitas Y tomas aqui en nuestras cejas y supuestamente tiene que quedar perfecta en un segundo El frasquito viene aqui con las aberturas, estas dos aberturas que son donde van las, donde puedes tu colocar estas para no perderlas Y es muy util porque obviamente, si son como yo, este ya, ahorita que lo abri ya lo hubiera perdido Voy a empezar por peinarme la ceja, asi que voy a agarrar un espejito y voy a peinarme los tres pelos que tengo aqui Nomas son como tres, si no me equivoco unos tres, cuatro Ya me la peiné, no tengo mucho que peinar, no tengo mucho que peinar Asi que ya me peiné la ceja y antes de eso ya me habia hidratado, asi que yo me hidrato la cara antes de ponerme cualquier cosa, cualquier maquillaje Asi que voy a agarrar mi ceja derecha y es super facil porque aqui ya vienen las, como pueden ver aqui vienen ya marcadas las cejas Que que lado es, como este va a ser de mi lado derecho y este va a ser de mi lado izquierdo Asi que voy a empezar con mi ceja izquierda y vamos a ver, no, saben que derecha Porque como soy izquierda probablemente le echen la culpa, asi que voy a empezar con la derecha Dice que agarremos el polvito y agarremos nuestra ceja o nuestra ceja al instante Y hagamos este patting motions, osea que a toquecitos lo rellenemos esta color Y que agarren, yo pienso que deberíamos agarrar un color minimo para ver, osea que tan intenso es esto Porque obviamente no queremos una ceja super 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 negra Me lo pondre asi o asi, voy a seguir la forma natural de mi ceja En este caso seria algo como asi, vamos a ver Ay tengo miedo A ver aqui Y aqui Y presionamos 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 Presionamos, osea se hace Asi Oh my god No Bueno, saben que, tal vez la posicione mal Pero no tiene un color feo, eh Tiene un color super bonito, no esta tan negro ni tan Pero, lo que puedo hacer, despues de eso, no vamos a darnos por vencidas Dicen que le, la peinemos Voy a agarrar esta cosa, este peinecito de Anastasia Y, eh Bueno, pero esto lo que hace es regar mi producto nada mas Osea, que onda Vamos nuevamente con nuestra esponjita Y vamos a hacer patting motions, osea golpecitos a llenar todo esto Ok, asi creo que puede ver Voy a ponerme, a donde esta mi, aqui, aqui Ok, aqui Ya, ahora si Creo que ahora si me va a salir bien Dice que te la, presiones Ahora ni se ve nada Segundo esto tendria que estar perfecto Bueno, saben que, no Voy a, a quitarme esto de mis cejas Y vamos a intentarlo nuevamente No me voy a dar por vencida Esto tiene que funcionar Porque me costo 14 dolares Asi que, tiene que funcionar No, 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 no les pasa que cuando se esta maquillando Ponen una brocha En un lado Y ya cuando regreses a buscarla Y chicas, nuevamente Vamos a intentar esto Vamos a ponerlo asi Super, super bien Pound, 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 pound A toquecitos Bouncy, bouncy Y no le vamos a poner mucho Porque, según esto Queremos que nos quede bien Asi que, nuevamente Voy a empezar nuevamente Ahora si, voy a ver Espérate, espérate Quiero ver como le puedo hacer Que, dice que lo ponga asi Asi, asi De a ver De a ver Voy a hacer esto de aqui el final Ok Oh, oh Oh, oh Oh my god Chicas Oh my gosh ¿Será esto posible? Chicas Ahí quedo Miren Oh my god A ver Déjenme ponerme mas ¿Saben cual es el truco? Es ir poniéndolo Paso a pasito Osea Yo trate de ali como enseña Que nomas te la tienes que estampar Y ya estuvo No Osea Tienes que Básicamente Agarrarle modo Y ponerle como Una punta primero Y despues La otra punta Porque si te lo pones Tienes nomas asi Tienes la forma Se ve la forma de la ceja Pero no te queda igual Asi que depende tu ceja Porque si tu ceja esta asi Me imagino que te va a quedar perfecto Pero como a mi Siento que Si quedo eh Y me sirve del dia al dia Porque no me tengo que preocupar Pero Vamos a ver si es cierto Porque Esta nomas fue una Tenemos que ver Como me queda la otra Asi que voy a empezar Poniéndome la Seria la 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 colita de la ceja Primero Quiero que vean Como Como lo voy a hacer eh La colita de la ceja Primero Ahi Creo Y Despues que me Ahi esta la colita Si pueden ver eh La colita Y despues me pongo Lo de mas Más o menos eh Más o menos Bueno chicas Como pueden ver Este Estas son las cejas Con este producto La en verdad Me gusta mucho El polvito Siento que tiene buena calidad Para hacer polvito de ceja Y la idea De la ceja Con la estampa Es super super buena Al final si me gusto Pero siento que No es una ceja Al minuto Perdón Al minuto no Al instante En un segundo Ya perdí el papel Les digo que yo pierdo todo Bueno No es una ceja Que lo puedes hacer En un segundo Básicamente te toma tiempo Y si no es tiempo Practica Porque ahorita La primera vez Que ustedes vieron Que lo hice Fue todo feo O sea No me salió Ni nada Pero ahorita Ya la segunda vez Agarrándole la maña Si se puede ver Que si ayuda Un montón Será algo De al día Al día Si Si se puede Pero tendríamos Que practicar Más Ya que obviamente Este es maña Lo que tienes que Obviamente agarrarle La onda Como ponértela Porque si no más Está un poco Un poco más Diferente De color Que antes Así que Me gusta Este color Porque me va Muy bien Pero tienes que Agarrarle Mucho la maña Pero es super fácil Chicas Como vieron ahorita Este es mi segundo Intento Y me salió Super más mejor Que la primera vez Así que me imagino Que la segunda La tercera vez Que lo intente Va a ser super más fácil Y ya tal vez Tal vez En un tiempo Si sea una ceja Al instante O al segundo Pero por el momento Si les recomiendo Este producto Como les dije Los compre en Amazon Lo pueden encontrar Ahí por $14.99 Si no me equivoco La verdad No se No me acuerdo Cuanto es el precio Pero si siento Que es un buen producto Para el día al día Si le agarras la maña Así que toca practicar Y ojalá Y le agarre la maña O si no Pues obviamente Siempre puedes usar el polvito Bueno chicas This is a wrap Este video Ha concluido Ha terminado Infinite No, no creo que se diga así ¿Verdad? No se como se dice En francés No se olviden A darle dedito arriba A este video Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ningún otro video Que voy a estar subiendo Especialmente En estas épocas navideñas Que estoy emocionadísima Porque voy a ir a California A visitar a mi mami Y a mi familia Estoy súper emocionada Pero antes de irme Quería decirles Y pedirles de favor Que hagan tendencia El hashtag Hashtag Doris al 100 Aquí en mis comentarios Por favor Ayúdenme a llegar A mis primeros 100 mil Suscriptores Yo sé que No tengo ni mil Pero bueno Soñar no cuesta nada Y Yo estoy soñando Yo creo Sin más que hablar Chicas Las dejo Y las veo En el próximo video Chao Me siento como No sé Como Pero estoy emocionada Ok Aquí está Siempre mostraron algo ¿Cómo ya nos ha platicado? ¿Cómo ya nos ha platicado? El equipo verde todo el equipo Esa es la diferencia Porque el equipo verde todo Está allá Ni me No sé No sé